...no desconocer el origen de la amenaza. No tengo ninguna idea, hemos entregado todos los antecedentes a la policía y al Ministerio Interior. El presidente del Club Olimpia advirtió a los autores de lejos que si se acercan a él o a su familia podría reaccionar. A ustedes, cobarde, les digo que ustedes pasan un milímetro, un milímetro pasan la fuerza de este club o la fuerza de mi casa, donde vienen mis hijos, o donde vienen mis padres, o donde vienen mis sobrinos. Y son polegas. ¿Me fijaron? A ustedes, cobarde, les digo. A ustedes, los que dejaron la amenaza de muerte a Marcelo Reganá, les digo. Marcelo Reganá, según soldados paraguayos, es allí. A ustedes, los que me dejaron la amenaza de muerte, les digo. Pasan un milímetro las fuerzas de Bolivia, o las fuerzas de mis casas, o las casas de mis padres, y son hombres muertos. Este hecho se registra día antes después de que el titular de Olimpia haya tenido un cruce con integrantes de la prensa y haya criticado duramente a jugadores, empresarios y miembros de la asociación paraguaya de fútbol. El titular del club Olimpia, Marcelo Reganá, durante su encuentro con el ministro del Interior, Carmelo Caballero, pidió garantía su mayor seguridad para él, su familia y el club Olimpia, tras la amenaza de muerte recibida en la jornada de este miércoles. No obstante, Marcelo Reganá te descartó tener guardias policiales.